Hola chicos, acá Sarmitridos en un nuevo video, vamos a jugar en Terras, en Punto Caliente Vamos a jugar con la famosa MP11 Goliath, creo que es MP11, ya hasta hacemos el video y la acabo de ver MP11 Goliath, la Elite, que es una de los mejores subfusiles Si, esta, la Goliath, la llevo sin accesorios y solo con Huawei y un Warby ¿Por qué? Porque, al final soy nivel muy bajito y no lo he utilizado Y, que te dijera A ver, ¿quién viene por acá? Voy a ir por abajo Corro con un hombre Que no haya nadie Ahí tengo alguien atrás Se lo bajaron a él Yo quiero ese, el psicodélico ¿Quién me mató? Ah, o sea, me salte la vaina Vamos a jugar bastante frenéticos Bien, 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 bien Ahí van No, una bala Ah, está a un toque, a una bala De morir Bombardeo aliado Hey, ratilla ¿Qué? ¿Qué es la? ¿Qué pasa con un bartero? ¿Qué pasa con un bartero? A ver, ganadita Que no venga nadie Ahí viene, ahí viene Perdón Uff, sobra nada Pero esa escopeta que hay Ey, tú no te mueres Por acá está El punto caliente es nuestro Punto caliente controlado Uy Ah, es que tuve la bulldog Ah, no Un aire Uff O sea, un bartero Se mueve mucho la pantalla Nuestro UAV está en línea Uff, todos están acá Recargo Bien, 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 bien Acá hay otro Uff, bien, nada Tengo uno atrás Lanzando paquete de ayuda Bien Tengo uno abajo Tengo acá a la derecha Está arriba, está arriba Está por acá Ya tengo todo Tengo todo Uff Uff Pensaba que era para mí Listo Tengo Tengo el warbird creo que solo Caramba ¿Lo tiro? Ok No, acá viene uno Me mataron Me voy a jugar Tengo uno atrás Tengo dos allá Tengo uno acá Tengo uno despiadado Tengo No sé dónde están No sé dónde están Que acabo de UAB No Oye Lightstrider Que yo no tengo Ni una elite De la S1 ¿Pero qué? Pero qué Se tiene Hawks Hombre Que si no tiene Hawks ¿Qué alguien? A ver Aquí está porquería de racha Y ya se recalentó Mátenlo Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Está solo Mucho de malas ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay uno No, no hice atrás con él Uno por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? XS1 Vulcan aliado en caro Un pulso caliente disputado Punto caliente disputado Punto caliente disputado Listo Muerto uno Ahora que viene otro No, están Punto caliente identificado Muerto Uff El enemigo capturó el punto caliente Uff Me salvaste compañero Por mí Me la porquín Punto caliente disputado Nuestro grupo Estaba un día Acá viene acá arriba El punto caliente es nuestro ¿Dónde están? No juguemos a los escondidos Ah Me dio un lagazo Muere No Justo no recargué No pasa nada Que tu escopeta no alcanza Uff Que lo reventé ¿Qué? Acá hay otro Que dónde está Que tu escopeta no me arrejo Tengo un otro Me largo No están unos lagazos Tengo Cuatro Tengo De hecho No hacen muy poquitas rayas Tengo una por acá Cabecita Cabecita gratis Tengo uno por atrás Ah No 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 Come yo El strider Es el que tiene hacks Ah no Podemos confirmar Que tiene hacks Espero que lo pasamos Por mucho En la partida Hombre Esto no es mi normal El enemigo El enemigo ha capturado El punto caliente Uff El enemigo ha capturado El punto caliente ¿Dónde estás? ¿Cómo ya recarga? Uff Una y una cabecita Que me... Ah Otra vez Desgraciado Es mi archi El enemigo ha capturado El punto caliente El punto caliente Me estango con la puerta Ahí Pim pam Oh 200 puntitos Extra Igual No Porque los puñetazos En este juego Los puñetazos Son muy completadas De basura O sea Son muy chetos Muy poderos Ahí hay uno Tú muere No Oh Victoria 250 89 Los pasamos Por mucho A ver Vamos a la última muerte A ver Uyo 35 12 Nada mal Me saqué las rachitas MP11 Así revienta esta arma Pim pam 4 tomas 0 defensas Jugué A los rush Dar por todo Like por it Si les ha gustado el video Hasta luego